¿Qué es la CGT? con presencia de representantes de todos los jubilados del país y ahí vamos a debatir qué resolución tomamos, ¿no? O sea, el Consejo Directivo quiere escuchar también la opinión de nuestros jubilados y pensionados. Por supuesto que tenemos una idea de lo que tenemos que hacer. Creo que es prioritario exigir un aumento de emergencia para los jubilados y pensionados. La ley de movilidad, en teoría, de movilidad jubilatoria, digo, en teoría fue una muy buena idea. Es la primera vez que logramos que por ley haya dos aumentos anuales. Pero lo que no estaba previsto era enfrentar una crisis económica como la que estamos enfrentando. Y el gobierno debería haber tomado, en especial un gobierno que se autodenomina peronista, debería haber tomado alguna decisión que fuese por afuera de esta ley, ¿no? Yo tengo la esperanza que se tome aún porque evidentemente el desfasaje entre la jubilación mínima y la realidad económica de la inflación es realmente muy fuerte. No tenía que tener el dinero porque el otro día hablaba con gente del sector motovehículos. Y se reunieron con el gobierno porque para dinamizar la venta de motos van a aplicar con la tarjeta argenta, que tiene que ver con los jubilados, dinero de ANSES para vender motos. Yo digo, pero es que la nona le va a comprar la moto a nieto. Y bueno, ha sido una... Japón tiene un fondo de garantía impresionante y puesto al servicio en industria también en Japón, ¿no? En el caso de ellos es 100%. En nuestro caso no, porque hemos heredado valores de las FJP que tienen que ver con bonos, acciones. Pero hubo un momento donde funcionó bien, ANSES, el FGS de ANSES salvó a empresas que estaban en quiebra. Hoy es otro momento y el sentido común debería indicar a los funcionarios que ya eso que se podía hacer en el 2009, 2010, 2011, hoy no. Si no lo hace un banco, ¿por qué lo va a hacer el dinero del jubilado? Por eso el sentido común, que es evidentemente el más difícil de los sentidos, indicaría que hoy hay otras prioridades. Esto es lo que tiene que entender el gobierno, fundamentalmente el Ministerio de Economía, que está muy duro, Kicillof nos está trayendo problemas. Porque, por ejemplo, la paritaria estatal todavía no está cerrada. No está cerrada. Y eso porque hay una oposición muy fuerte del Ministerio de Economía contra ANSES, contra la FIP, contra el PAMI en especial. La gente es rehén de esto, entonces. Claro, por eso yo le pediría al Ministro de Economía que se deje de embromar, porque con los jubilados, así como con los chicos, son los dos segmentos más frágiles de la sociedad y hay que definir rápidamente. Ahora, fíjese que el otro día Eduardo decía algo muy interesante, que las asignaciones aumentaron en un 40%, y a los jubilados un 11%. Es una contradicción. Claro, porque evidentemente hay una descompensación. Enorme. Cuando comenzó el sistema, estamos hablando de 2008-2009, había un equilibrio. Es más, el país estaba en otro momento económico también. Pero hoy ese equilibrio no existe y además está el impuesto a las ganancias, que es otro tema que afecta muchísimo a cualquier paritaria. Nosotros estábamos hablando de paritaria de un número realmente que va a ser otro número cuando se lleve a la realidad, porque ya somos casi 3 millones de trabajadores que estamos llegando a ser víctimas del impuesto al trabajo también. Ahora, Leonardo, ¿qué es lo que van a hacer? Porque yo me acuerdo que usted vino a fines del año pasado y hablaba ya de la necesidad de hacer una recomposición de los jubilados. Sí. Bueno, creo que Bocio, tal vez por indicación de Kicillof, dice, bueno, no nos alcanza, plata no hay. Frente a eso, ¿cuál es la posición de ustedes o va a ser de la CGT? Lamentablemente, el sindicalismo, cuando no tenemos respuestas en el diálogo, que es realmente lo que quisiéramos tener en el marco de una mesa de diálogo, nos queda un solo camino, que es el camino que ya ha comenzado hace mucho tiempo. Cuando Moyano nos hablaba de estas cosas, nos parecía que estaba hablando de otro país, pero sinceramente tuvo razón en todo. Un minutito, nos queda. Yo entiendo, a ver, Moyano y toda su gente, todos ustedes, vayan por el impuesto a las ganancias, ¿por qué con los jubilados? ¿Va por algo más que la CGT? Yo soy el secretario de Seguridad Social de la CGT. Y creo que, como nunca antes, el haber recuperado la administración del ahorro de los trabajadores, que es el sistema jubilatorio, es el ahorro nuestro, ha motorizado prácticamente a toda la economía nacional. Entonces, cuando cuidamos a los jubilados, no solo estamos cuidando algo elemental, que es el salario de trabajadores en otra instancia, sino que además estamos cuidando una doctrina, una ideología, que dice que el movimiento obrero es la única energía, el único capital, el ahorro del movimiento obrero, que nunca se va a ir del país. Entonces, sabemos que si cae ese capital, como alguna vez cayó en manos de los bancos, no tiene destino, y los políticos también, que han saqueado las cajas de seguridad, usted lo sabe muy bien, hace 60 años que vienen saqueando las casas. Tendríamos que hacer un programa entero, ¿no? Usted sabe también lo que yo opino del sistema político. Yo pienso que el sistema no, sino los políticos que lo componen, están en deuda con la Argentina y ya deberíamos cambiar de política. Sí, se notó en el escenario del último acto, atención, políticos, el futuro somos nosotros. Exactamente. Por eso mi pregunta, ¿cuánto interés tiene Moyano en meterse en temas que exceden a la propia CGT? Y Moyano podría estar tranquilamente, ya tiene una determinada. A ver, dígalo, dígalo, ¿qué? Pero Moyano es... Tiene una candidatura. Sí, claro, dígalo. No, 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 pero Moyano no tiene interés político personal, ¿eh? Él sí cree en un proyecto, que es el proyecto. Tiene todo su derecho, ¿eh? Podría serlo. El proyecto de los trabajadores es el proyecto de Juan Perón, y de ahí no nos vamos a bajar, ¿eh? Leonardo, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Gracias, gracias. Hasta la próxima semana. Chao. Chao. Chao.